Ahora, crear tu tienda en línea y vender por internet es muy fácil y rápido gracias a Alegra Tienda. Para comenzar, ingresa a www.alegra.com.tienda. Haz clic en el botón Crear Cuenta para iniciar tu registro. En la siguiente pantalla deberás ingresar tu correo electrónico. Recuerda que este será tu usuario de Alegra. Asegúrate de que sea un correo válido y digita la contraseña con la que ingresas al sistema. Luego, haz clic en el botón Crear Cuenta. Ahora, ingresa el nombre de tu tienda y la URL que deseas compartir con tus clientes. Puedes utilizar el nombre de tu marca o cualquier nombre que desees. Una vez que hayas ingresado la información, haz clic en Continuar. Proporciona un número de teléfono de contacto para tu tienda. Esto será muy útil para que tus clientes se comuniquen contigo en caso de necesitar asistencia. Por último, haz clic en Terminar. Y eso es todo. Has aprendido cómo crear tu tienda en línea con unos pocos clics. Ahora puedes empezar a explorar todas las herramientas y funciones que Alegra Tienda te ofrece para potenciar tus ventas online y hacer crecer tu negocio. Hasta la próxima. Dale superpoderes a tu negocio con Alegra.